plato 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 Buenas a todos, pues aquí estamos en iSoft Review en español. En este caso, como podéis ver, tenemos las velites. Ya mandé y enseñé algunas fotos tanto por Facebook como por Instagram para que vieseis que ya las tenía para hacer review. Tengo que deciros que tengo estas escopetas para poder hacer la review gracias, sobre todo, a Vsegan, que ha sido quien me las ha cedido y gracias a Battle iSoft, porque estas escopetas iban para ellos para poder hacer la review, que también la veréis y os pondré el enlace cuando yo haga la mía, porque la sacaremos a la vez. Y también os comento por otra banda que yo estas escopetas las tenía que recibir en principio por parte de Skyway y no fue posible por la gran demanda y luego Start It, que era la tienda que me las tenía que dejar, tenía la gran mayoría vendidas y tampoco me las pudo hacer llegar. La verdad es que un feo del cual estoy bastante dolido, porque la verdad es que como ya están realmente vendidas colocadas, pues no hace falta review, ¿no? Por lo llamar de alguna manera, porque total ya se venden solas. Y no es así, es una cosa que yo tenía ganas de enseñar. No sacaba review antes, aunque habéis visto que las tenía hace tiempo, por el hecho de que quería probarla bien, quería ver opiniones de otros jugadores. Como ya sabéis, yo no las puedo desmontar, porque luego las tengo que volver a la tienda y ellos luego las venden. Por lo tanto, quería ver vídeos de desmontajes, había gente que la desmontaran, hay unos vídeos muy buenos de alguien que la desmonta completamente y da su opinión, hay opinión de jugadores, hay tanto opiniones malas como opiniones buenas. Hay gente que está encantada, yo tengo muchos allegados que la han comprado y muy bien, tengo algunos allegados que la han comprado y no tan bien y pues se están oyendo muchas cosas, ¿vale? Entonces, unas pues pueden ser más ciertas, otras pueden ser puntuales, porque no todo el mundo ha probado muchísimas, ha probado la suya y alguna más, ¿no? Entonces es lo que os vengo a referir. Como ya sabéis, tenían que haber llegado hace un mes, se han retrasado por el virus WannaCry que afectó a nivel mundial, ya lo expliqué en un vídeo que hice, y por fin están aquí con un mes de retraso. Entonces, antes de que llegasen, ya habían muchas pre-reservas, ¿no? o reservas, como lo queráis llamar, y prácticamente yo creo que el 70% de las escopetas ya estaban vendidas. Por lo tanto, es algo que la verdad es que no acabo tampoco de entender muy bien, porque una escopeta que no habían vídeos, no habían pruebas, prácticamente solo se vio algún vídeo mostrándolas en la igua, y no hay vídeos desmontándolas, nadie probándolas, no se sabía bien bien de dónde bajaban, y sin embargo ya estaban prácticamente todas vendidas. La verdad es que no tenías que tener miedo de quedarlos sin, y luego en noviembre, en octubre, en noviembre, vuelve a llegar otra tanda de escopetas. Es algo que no acabo de entender, porque yo la verdad es que no compraría algo sin saber primero cómo funciona, ver reviews, ver la gente que la prueba, de algo que no sé cómo va a salir. Por ejemplo, la Chris Vector, la Chris Vector de Crytac, sabemos que es una marca reconocida, que todas sus réplicas son una auténtica pasada, y hay vídeos americanos en el cual la desguazan completamente, se ven los internos, se ven gameplays, se ven pruebas, y es algo que te puedes fiar. En este caso, todo ese boom de las escopetas, una escopeta de gas, que bueno, es mucho más barata que una Tokyo Marui, la verdad, porque es más barata que una Tokyo Marui, estamos hablando de una Tokyo Marui, sale por 350 euros, más o menos, si encima le añadimos el kitangrigan, que sería el del tubo de gas y la culata, ya nos vamos a unos 500, 500 y algo, y tenemos prácticamente algo parecido por 170 euros, más sus versiones, como puedes ver aquí en los laterales, pues bueno, mucho más customizadas, diferentes, largas, con culata fija, este sería más como la 870, que es una culata fija mucho más larga, y tenemos este race superior, que ya os lo enseñaré, que en este caso, pues es mucho más customizada, ¿no? Que, como ya sabéis, bueno, ya a estas alturas no hay que ser muy listo para saber que Secutor es un rebranded, o sea, no es realmente fabricante, como se dijo al principio, y demás, la 1911, una caja Tawars, con la corredera geligerada, un segundo nozzle, la caja muy bonita, mucha publicidad, que la pistola va muy bien, porque realmente yo la he probado, y mucha gente la tiene compañeros y están contentísimos, luego, la Gladius, que es de APS, en ese caso ya se dijo enseguida que era de APS, colaboración con APS, es una APS también customizada, con el stickling, con la corredera, con segundo nozzle, y las velites están exactamente en lo mismo, las velites son Golden Eagle, que en este caso son rebrandeadas, con su caja, con más cartuchos, con el portacargadores que veis aquí, y este también lleva el portacargadores, con seis cartuchos, pistolete mucho más chulo, culata también mucho más chula que la que sería la Golden Eagle, el race este creo que alguna la lleva, alguna no, bueno, son cositas, son añadidos, que dejan ser un rebrande, que tú estás dispuesto a pagarlo, no estás dispuesto a pagarlo, ya es cosa tuya, sabes que a lo mejor tienes la escopeta más barata sin todas estas cositas, o tienes un extra, o cosas añadidas pagando un poco más, eso ya cada uno, con su dinero, que haga lo que quiera, pero si es verdad, que bueno, que es como realmente es, no es aquello de darle vueltas, que no nos fabrican, ya no hay más vueltas, se han abierto, hay vídeos desmontadas, se han visto, yo personalmente os puedo adelantar, que yo las he probado, he hecho las pruebas de tiro, y a mí me han ido bien, no ha jugado ninguna, jugué la semana pasada el domingo con la pequeña, estuve jugando un rato, pero el campo no acompañaba y jugué un buen rato con ella, y luego estuve haciendo pruebas de tiro desde 15, 30 y 45 metros con las grandes, y con esta, no tuve problemas ni de fugas, que se está hablando de problemas de fugas, los cañones los vamos a limpiar en directo para ver si están tan sucios como dicen, no las puedo desmontar para ver si tienen exceso de grasa, también como comentaban internamente, y a mí la vamos a probar, os podéis fiar de mí o no, eso ya es cosa de cada uno, pero yo os digo que desde el viernes yo le eché gas, le dejé gas de mantenimiento, para que estuviera bien lubricada, y no la he tocado más, por lo tanto, veremos si fugan o no fugan, probaré las tres, porque las tres deje gas, no sé si en la que el cartucho es extraíble, que es aquí que lo tengo sacado, creo que el compañero que me estuvo ayudando a guardarlas, lo sacó, por lo tanto, no lo sé, pero esta y esta deben de tener gas en la culata, y veremos si fugan o no fugan, y os daré varios consejos. Bueno, esta es una pequeña introducción, este vídeo lo voy a sacar lo antes posible, no quería añadirlo en la review, por no extender muchísimo la review, y que la review sea la idea, sea review de la réplica, y enseñaros las diferentes variantes, iba a hacer varios vídeos, pero al final creo que lo voy a hacer todo en uno finalmente, ya que ha sido VSEGAN el que he tenido el detallazo de exclusivamente dejarme las tres para hacer la review, y luego pues simplemente lo que haré pues será eso, sacaré este vídeo, os enseñaré, me esperaré a que BattleAiso grave también su vídeo, y lo sacaremos a la vez, ya que él ha tenido el detalle de esperarse y poderlo dejar a mí primero para hacer el vídeo. Entonces veréis este vídeo, y la semana siguiente seguramente, que sea cuando ya tenga preparado Budi de BattleAiso su review, sacaré yo también la mía a la vez, ¿vale? Pues nada más, esto es lo que os quería comentar, más que nada para no extender muchísimo la review en sí, y explicaros bien bien al detalle, que no se haga muy extenso y muy largo. Pero esa es una información que tenéis que saber, como jugadores, más de uno ya la sabía, se ven foros, se hablan mucho, que falla esto, que falla lo otro, yo voy a decir a opinión personal, cómo me han ido a mí, qué cadencias tiene, qué cosas buenas le he visto, qué cosas no, y luego la opinión final, la conclusión final de todas ellas, y las veréis disparando, ¿vale? Pues nada más, esto simplemente era una introducción, y tendréis la semana que viene el vídeo, ¿vale? Un saludo. Nos vemos la semana que viene con la review de estas velites.